Esa es la depresión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no lo queremos, no lo necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre, ¡viva la paz! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacerla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin afilanarse, sin afilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al cabajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con Ciudadanía en Resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Muy buenas noches, estimados amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos al Ciudadanía en Resistencia. Este es el editorial de Hoja de Ruta Radio. Ahora sí, ya con Manuel Pérez Rendón, con quien estamos ya compartiendo la mesa. Ya no estamos haciendo un monólogo, sino vamos a hacer una conversación más fluida. Y obviamente, pues vamos a tratar algunos temas que son de coyuntura. Queremos agradecer siempre el apoyo de las empresas que están con nosotros. Francesca Café, desde Intac para el Mundo. Queremos también agradecer a Hans Semptic, que es esta espuma antibacterial. Por favor, no tiene alcohol y es buenísima para matar esas bacterias que en estos días está acechando. Y también a té jaica, té de hojas de guanábana que previenen el cáncer. Bueno, nosotros siempre nos estamos sirviendo nuestro cafecito Francesca. Y pues damos la bienvenida a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, pues acá me saluda una querida alumna y me dice que mañana les tome examen con corazón de padre. Hay que decirles a las, a las, ah, de padre soltero, dice. No, no, a las alumnas hay que, a los alumnos hay que decirles que no es que tenga uno corazón de madre o corazón de padre, sino que uno tiene que ser responsable con que los alumnos aprendan, que los alumnos vayan bien preparados hacia lo que se les, lo que van a enfrentarse luego en la vida. Muy buenas noches, Manuelito. Bienvenido a este editorial Ciudadanía en Resistencia. Necesitar compañeros, amigos, camaradas, buenas noches. Ahora quisiera ubicar un tema que me parece a mí, cada vez me genera una cantidad de problemas hasta espirituales, si quiere. Y cada vez uno caminando en este país se encuentra más y más pobres, ¿no? Cada vez la pobreza se incrementa así aceleradamente en el Ecuador. A mí se me genera desasosigos enormes, ¿no? Un país rico como este, pero claro, con tasas de crecimiento altas. Tenemos casi 64 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las, demográficamente, una de las más altas de América Latina. Y cada vez uno encuentra más pobres. El otro día yo recorrí, me tocó caminar por la avenida Colón. Y es impresionante la cantidad de monopolios que hay ahí, ¿no? Los aquí están tres o cuatro, ¿no? Uno camina por Quito, las zonas comerciales, las cosas industriales aparecen más y más, los mismos monopolios, ¿no? Mi comisariato, Tía, aquí, Super Marxis, el monopolio crece, ¿no? Y la pobreza se incrementa, ¿no? Uno ve como en el campo no hay ningún incentivo para la producción agrícola, fundamentalmente, en el agroecuatoriano. En este país no existen semillas calificadas para ningún producto agrícola, no existen. En el medio de que no hay semillas, ¿qué esperamos de la gente? Hay pestes, enfermedades, hoy mismo hay una enfermedad que le cae al, que tiene el tomate de árbol. Y no hay nadie que investigue, no hay nadie que asesore a los campesinos. En el mejor de los casos, el campesino va a las empresas, a las tiendas, estas que venden agroquímicos. Y claro, eso cada vez acelera más la descomposición del suelo. Y obviamente no cura nada. Las universidades ecuatorianas no generan ciencia, no generan tecnología, no asesoran a los campesinos. La universidad ecuatoriana está desligada realmente del tema productivo en el país. Y es grave, no hay, no tenemos ningún desarrollo ni científico ni tecnológico en el Ecuador, ninguno. Hoy mismo está volviendo de mañana un tema donde están indicadas empresas, municipios y universidades alemanas. Cómo hacer que el tránsito sea cada vez más fluido y de mejor calidad. Carros con unas tecnologías, tecnologías interesantísimas, ¿no? Donde se manejan, son energías eléctricas, son carros computarizados. Están buscando un millón de cosas tecnológicamente, ver cómo resuelven los problemas de sus países. En este país, nada. No hay nada. Que me digan dónde está el trabajo de investigación en alguna universidad ecuatoriana que tienda, que esté vinculada a desarrollar, a resolver algún problema de Quito, del país. En concreto, ¿en salud? ¿En qué? ¿En algo? O sea, ¿dónde está la universidad ecuatoriana? ¿Qué está haciendo la universidad ecuatoriana? Y además, yo creo que parte del problema, yo creo que algo en el gobierno anterior se intentó, a través de la IH y algunas otras, por lo menos que el nivel académico de las universidades sea superior, no sean doctores, sean quienes manejan realmente las universidades. Hoy vemos que eso ya no es requisito con este equipo, con este presidente, perdón. Ya no funciona nada, ¿no? Y claro, el viaje que está haciendo el señor a los Estados Unidos es simplemente para ver cómo nos compran más flores, más plátanos, más brócoli, más café, más chocolate. O sea, para seguir vendiendo materias primas, que sí beneficia a ciertos sectores pequeños de la población y obviamente a un grupo importante de agroexportadores. Porque eso es lo que... La oligarquía ecuatoriana que vive siempre vendiendo materia prima, cero generación de tecnologías, porque además entiendo que el chocolate, pues, creo que es lo único que va como... que tiene valor agregado. El resto de cosas no tiene ningún valor agregado. O sea, ningún valor agregado. No se producen flores, se venden flores. No se producen flores, no se venden las cajas, ¿no? No creo que haya más. Y grave, o sea, para que un gobernante se mueva para esas cosas tan niñas, ¿no? Y claro, parece que el señor Trump, le digo, como es tan importante porque este señor se presta para todas las políticas antiimperialistas, es una especie de, no sé, de caja de resonancia de lo que dice el tipo este, el Trump. Este pobre hombre se presta para todos. Nosotros perseguimos a los venezolanos, estamos en contra de Maduro, le apoyamos a Guaidó. O sea, grave, es importantísimo el papel que cumple este tipo. Tenemos ya una base militar en Galápagos. O sea, seguimos siendo, además, vendemos materia prima y políticamente seguimos siendo esbirros, cipayos de las políticas terroristas, genocidas del imperio, en el continente. Nuestro ministro Jarrín dice que se va a tratar el tema de la base, del portaaviones que tenemos, que es la... Portaaviones Natural. Portaaviones Natural. Y pide que se permita que los aviones norteamericanos cumplan más actividades, más recorridos para controlar la frontera, la droga. Y el responsable gringo que dirige este, le dice que está en la bola de aviones, que están moviéndose, ni siquiera sabe lo que tiene, claro, lo que decía Carrión. Los militares hacen lo que les... Los gringos hacen lo que les da la gana en Galápagos. Este general del... Este comandante general del ejército no sabe qué pasa realmente. Pide cosas cuando el comandante del ejército gringo o el responsable militar gringo les dice que sí están operando, sí están haciendo. Claro, según el ex embajador Carrión, a medida que no hay un convenio, no hay procedimientos, no hay nada, no, claro, el gobierno catalán sabe qué están haciendo los militares. Y según algunas malas lenguas, en ese portaaviones se está construyendo una base de drones. No se olviden que el asesinato de este general iraní se hizo a través de un drone. Drones que son sofisticados para detectar... para asesinar de gentes, para aclarar asesinas, se asesina, se mata a través de los drones. De la tecnología no necesitan ni siquiera utilizar aviones ni personal ni seres humanos. Ahora, a través de los drones pueden matar y hacer guerra. No se olviden que los gringos tienen contradicciones y quieren destruir militarmente países como Nicaragua y fundamentalmente Venezuela. Capaz que nosotros nos vamos a prestar también para hacer una base para asesinar al pueblo venezolano. Es lo más probable, pues, mi querido Manuelito. Es lo más probable. Dicen que en la base de Manta salió el avión que le mató, que asesinó a Reyes en la frontera. En el tema este de... Bueno, nunca se determinó si realmente hubo la ayuda internacional. Pero sí se determinó que el señor Mario Pazmiño se quedó con la información y que ahora es experto en inteligencia. Pero que las bombas que se utilizaron en ese sector no eran bombas que tenía el ejército colombiano. Entonces, se dice que son secretos a voces que era un avión norteamericano el que hizo todo el tema en la frontera ecuatoriana. Al servicio, obviamente, de los intereses norteamericanos para hacer un daño del gobierno colombiano, para destruir a uno de los dirigentes históricos de las FARC colombianas. Frente a toda esta situación, uno dice, ¿este gobierno en qué está preocupado? ¿Qué le interesa? Ya se siguen soltando cosas del tema de las privatizaciones que vienen en marzo. Marzo, abril, se entendería que vienen. No sé qué repercusiones tiene, porque hay un tema electorero de por medio. Pero uno ve cómo sigue creciendo la pobreza. Pero también ve que no hay un proceso así serio de construcción de nada. El FUD festeja su participación en octubre, cuando los señores del FUD no tuvieron ninguna participación. Los obreros, la clase obrera, el pueblo participó. Pero la dirigencia corrupta del FUD y de estos pseudo dirigentes, de estos dinosaurios del sindicalismo ecuatoriano, no tuvieron ningún papel. Ningún papel. Al contrario, sirvieron uno de ellos, inclusive está de acuerdo con las medidas, con la flexibilización laboral. Otros han estado siempre negociando con Rubino Moreno, a través de ese famoso teórico agente de la CIA, dirigente socialista, Enrique Ayala Mora. Entonces, yo creo que el tema es bastante serio. O sea, no tenemos expresiones, yo no ve serias organización social. Tenemos cerca el tema electoral. Yo creo que hay que pensar con la gente qué podemos construir, porque lo que se está viviendo y estas clases dominantes, con toda la cantidad de partidocracia, de partidos políticos que se están creando, ninguno tiene ninguna solución para resolver ninguno de los problemas fundamentales del pueblo ecuatoriano. Educación, salud y fundamentalmente trabajo. Estos son agroexportadores y banqueros. O sea, los mismos de los mismos haciendo lo mismo para seguir destruyendo al pueblo ecuatoriano. Y además, ensuciándonos la cabeza con tanta basura que tiran todos los días sistemáticamente. Eso a mí sí me genera una desazón profunda. Espero que podamos ir a partir de este medio y de la respuesta que puede dar nuestro pueblo, ir construyendo realmente una alternativa político-electoral el próximo año para enfrentar toda esta basura política que tenemos, que parece que no tiene escrúpulos. Son los mismos de los mismos. Nebo, Lazo, Ayala, el tipo este, ¿cómo se llama? Lazo Gutiérrez. Gutiérrez, Paez, Montúfares, Las Reas, los mismos, los mismos, los mismos. Entonces creo que hay que salir de esto. Creo que necesitamos realmente un proceso importante para mandar realmente ya todo este escorio a algún lugar, ¿no?, para que ya dejen de seguir creando mayores problemas y mayores conflictos y mayor miseria en el pueblo ecuatoriano. Así es, estimado Manuelito. Y claro, usted habla de que hay esta misma gente en la derecha y, bueno, hoy hemos topado en todo, casi todo el día, hemos topado el tema desde el día de ayer, de que muchas personas ponen nerviosos, inclusive hasta, se ponen hasta groseros en las redes sociales. Primero aclararles nuevamente, el doctor Augusto Tandazo, gracias Lucrecia por ese comentario, se ponen nerviosos, aquí viene todos los miércoles el doctor Augusto Tandazo, hacer un análisis, porque esta radio lo que hace, este medio de comunicación alternativo, lo que hace, y es como un eslogan de hoja de ruta, es dar insumos a la gente para que pueda tener visión diferente en los debates políticos, que resulta que ahora si tú ves la televisión, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, inclusive hay hasta declaraciones cortadas, como las que hemos visto del juicio este, del caso del siglo, como le llaman al caso sobornos, en donde la abogada de un empresario, claramente dice que, quien le pedía dinero, directamente a su defendido, era la señora Pamela Martínez, entonces, y le preguntan los, como los colegas periodistas, compañeros periodistas, les le preguntan, y le dicen, quien le pedía, bajo orden de quien, no, no, la señora Martínez, pero seguro no fue el señor Glass, no fue el señor Correa, no, fue la señora Martínez, y la señora Martínez, es la delatora premiada, que está en libertad, entonces, como se les está cayendo eso, entonces, ¿qué hace Teleamazonas de Coavisa? Pasa las mismas declaraciones, pero sin esa partecita del último, entonces, ¿qué hace creer? Que sí, sí, efectivamente, alguien les pedía dinero, pero dejan en la duda, y en el inconsciente colectivo, dejan de que algo hay, y que es posible que sea el presidente Correa, el tema es sembrar la duda, no generar el... Una persona me dijo, oye, pero vos, ¿cómo le defiendes? Dice, no, yo no le defiendo a señor Correa, yo defiendo el debido proceso, eso nomás es todo, porque el día de mañana, cuando ya no sean gobierno, los que están ahora, capaz que se da la vuelta a la tortilla, va a pasar lo mismo, y resulta que nuestra justicia va a seguir siendo lo mismo, una justicia, ¿a nombre de quién? Del que esté en el poder, exacto, en el poder de turno, entonces, un poquito hay que leer también, pues, las leyes, un poquito hay que leer, o dejarse guiar por gente que sabe más de leyes, por ejemplo, el doctor Tandazo, insisto, el doctor Tandazo no es mi candidato, porque él mismo lo ha dicho, todavía no es candidato, todavía no es candidato, y él está en todo su derecho, si él quiere ser candidato, como está en su derecho el señor Abascal, a quien también están atacando, como está en su derecho, el mismo señor Paes, que está en la otra tendencia, a pesar de que ahora ya es hermanito, ya, ojalá que le hagan el milagrito de encontrar las Islas Mazor, por ejemplo, o encontrar a quien le depositó, por error, 900 mil dólares, yo también quisiera ese milagrito, de que alguien me deposite por error, 900 mil dólares, entonces, si nos vamos a poner nerviosos, cuando se pide unidad, al hablar de unidad, yo sé que van a ver un montón de diferencias, y hoy, en este medio de comunicación, planteamos un tema que debería ocuparnos a todos, porque todos vamos a salir afectados, y es el caso de los tratados bilaterales de inversión, los famosos TVIs, que si dicen o reforman el 422 de la Constitución, tendremos que sacarnos de donde sea, 14 mil millones de dólares, para enfrentar los juicios que están en fila, de algunas empresas contra el Estado. Y una de las, de la gente que está mentiendo, manejando esto, abriendo este proceso, es esta fulana cabezas, la ex presidenta de la Asamblea, porque entiendo que esta gente, además, recibirá coimas, su práctica anti-antigman, que así más o menos han funcionado, Feroglum, siempre trabajaron para las transnacionales, para hacer que el país, pague realmente los, lo que quieren las transnacionales, en el tema petrolero, eran empresarios, y abogados ecuatorianos, vinculados a la partidocracia. Lo que fueron denunciando en la mañana, los compañeros, Freddy Trujillo y Alex Flores, o sea, no, no estamos hablando de ganas, y el día de mañana, estaremos conectados, con México, con Andrés Arauz, que es parte de la, del observatorio de la dolarización, quienes han interpuesto un amicus curiae, a la, a la corte constitucional, que no es más que un, amigos de la corte, para ir a explicar, por qué no están de acuerdo con este, con esta, esta pretensión de querer reformar el 422 de la Constitución. Ese tipo de cosas son las que deberían reunirnos, a los que tenemos, en parte, la ideología de nacionalismo. pero claro, salen los, como yo les dije en la mañana, los, las personas que quieren hacerse los lindos, los chéveres, o andan buscando algún tipo de candidatura, y entonces ataca, atacan tratando de, de, de apagarle a esa figura, que pueda estar despuntando un poquito, haciendo honor, a ese chiste que tenemos los ecuatorianos, de parecernos, a la olla de cangrejos. Cuando uno quiere treparse, el de abajo le baja. Y esa es la realidad de los ecuatorianos, ¿no? Lo demás, yo creo que en concreto, por ejemplo, gente como Tandazo, como el que nosotros pregonamos, yo creo que los recursos naturales, es decir, lo que la naturaleza ha puesto, en el territorio ecuatoriano, el tema del aire, el petróleo, las frecuencias, los ríos, todo eso debe ser, para que sirva, al conjunto del pueblo ecuatoriano, no a sectores privilegiados. No para que se vayan llevando otros, pues. El petróleo, la telefonía, el sector hidroeléctrico, todo esto deben ser bienes, controlados y manejados, por el Estado ecuatoriano, en beneficio, de todos los ciudadanos ecuatorianos, o de todos los ciudadanos, que viven en el territorio ecuatoriano. Esto no puede ser un negocio, de las transnacionales, en desmedro, y haciendo un daño enorme, a los sectores populares. ¿De dónde salen los recursos, para sostener escuelas, colegios, universidades, centros de salud? Gran parte de los impuestos, pero mucha más parte, salen de la venta de estos, de la explotación, de estos recursos naturales, que deben estar, en manos del Estado, para que sirvan, y puedan ser utilizados, en educación, salud, y proyectos, o sea, políticas públicas, para que beneficien, al conjunto de los ecuatorianos. En lugar de estar pensando, en quién va a ser presidente, todavía deberíamos preguntarnos, ¿qué planes de gobierno, se están presentando? Tenemos ya un candidato, que nos haya dicho, vean, este va a ser el plan de gobierno, así vamos a actuar, de esta manera, vamos a enfrentar, lo que, lo que han dejado haciendo, vamos a ver, cómo vamos a generar empleo, vamos a ver, cómo vamos a bajar la pobreza, que tú decías, Manuelito, o sea, esas cosas, son las que deberíamos, de estar discutiendo, y no discutiendo, si es que ya viene uno, ya viene el otro, porque posiblemente, puedan venir 20, pero verán, que hay un puestito, no más, para la presidencia, hay que saber escoger, hay que saber, ver bien, igual, los que se andan matando, los que se andan victimizando, inclusive, para conseguir, un puestito, en la, en la, en las papeletas, primero, piensen en esto, pues, piensen en la corrupción, que está en la asamblea, piensen en que, ha habido ahí, acosos sexuales, violaciones, tráfico de influencias, y están callados, ese tipo de cosas, son las que deberían, preocuparnos ahorita, deberían preocuparnos, porque estamos viviendo, en un momento, en el que no nos damos cuenta, que a futuro, esto nos va a costar, un montón de dinero, a todos los ecuatorianos, recuerden, que cuando ustedes, hacían, a estas personas, que, gritaban, siete veces, sí, para descorreizar, a correar, ni un solo voto, que esto, que el otro, para descorreizar, este país, nos va a costar, un montón, de plata, cortes internacionales, estimados amigos, ya conocen, los casos, de, cuando, destituyeron, a los de la corte, constitucional, que no tenía, facultad, del señor Trujillo, así digan, que ha habido, una, un sobreentendido, por ahí, un artículo, sobreentendido, no decía eso, el, el anexo 3, no decía, que el señor Trujillo, iba a estar, como, Taita Dios, sobre la constitución, tampoco decía eso, lo que decía, es que había, que reestructurar, el consejo, de participación ciudadana, y revisar, los nombramientos, que habían tenido, no cumplió, el señor Trujillo, porque nunca revisó, el nombramiento, del señor Pablo Selly, contra los, autonombrados, entonces, todas estas, autoridades, que salieron, el consejo de la judicatura, el otro CNE, y todos, se han interpuesto, pues ya demandas internacionales, de inconstitucionalidad, agotan, las instancias nacionales, y estarán, en instancias internacionales, ¿qué va a pasar? ¿qué van a ganar? ¿y a quién creen, que les va a tocar pagar, las indemnizaciones, sobre ese tema? A usted, amigo, que me está viendo, a ti, Manuelito, y a todos los que están acá, en nuestra cabina, a todos los ecuatorianos, y entonces, ¿en qué nos estamos enfrascando? En que ahora queremos, un nuevo cantón, porque no nos sentimos, representados, según dicen, esta gente, de alto abolengo, de raíces españolas, me imagino yo, con harto dinero, con harto dinero, y que quieren hacer, pues, su propio, su propio cantón, en donde puedan, ellos disfrutar, de una tarde de toros, posiblemente, y disculpen, que sea peyorativo, con lo que estoy diciendo, pero, es cierto, ¿cómo así, que Cumbayá, Tumbaco, y todo, quieren hacerse, otro cantón? Que no se sienten, representados, por el alcalde, el alcalde, que es de Guano, provincia de Chimborazo, yo no le defiendo, al señor, y onda, por favor, ni voté por él, pero él ganó, pues, si es que ganó, porque también hay dudas, pero ya le nombraron a él, pues, yo personalmente, voté por otro candidato, candidata, la que para mí, ganó, pero yo no estoy pidiendo, ahora que porque ya no me represente, el señor, y onda, entonces voy a hacer el cantón, de, todo el centro histórico, entonces, claro, los señores de Tumbaco, los de Cumbayá, ahora que ya tienen, dos buenas vías, como la de Collas, como la Ruta Viva, tienen un lindo aeropuerto, entonces ahora quieren, ellos manejar esa parte, chévere, vean, hagan el cantón, pero devuelvan a Quito, lo que costó el aeropuerto, ¿qué les parece? ¿Qué les parece si devuelven, lo que costó la Ruta Viva? y empiecen de Cero, porque todas esas obras, le hicimos todos nosotros, los quiteños, los quiteños, venidos de todo lado, porque la mayoría de quiteños, somos chagras, que hemos venido de otras provincias, descendientes de otras provincias, y se ha formado esta ciudad, que ha tenido que pagar por un montón de obras, inclusive el metro, entonces, si ustedes quieren separarse, en ese afán, de ser un San Borondón, porque eso es lo que quieren, ser un, un cantón de élite, en donde asoman nomás, dirigentes que, le van a poner flores, a la reina de España, y, y todo lo demás, sus razones tendrán, ya nos van a decir, que somos ignorantes, porque no leemos, no, no leemos los libros, que ustedes leen, eso es otra cosa, nosotros leemos, otro tipo de historia, nosotros si hemos tenido, otro tipo de educación, si ustedes han tenido otra, vean, bien por ustedes, creas en ustedes, lo que quieran, pero yo me siento orgulloso, de que por mis venas, pasa sangre de Río Bambeño, y de Guigreño, Longo, Longo Chagra, Chagra de la Tola, de la capital de Quito, como le llamamos, enemigo acérrimo, de los de San Roque, así dicen, sin embargo, tengo grandes amigos, de San Roque, el tema yo creo, que es complicado, no claro, supuestamente, ellos generan, 12 millones en impuestos, y reciben del municipio, 2 millones, pero claro, es lo que se imaginan, pero las grandes obras, que ha generado, la ciudad de Quito, con apoyo del gobierno central, ahí volvemos a lo mismo, las políticas públicas, la plata del estado, ha servido para hacer, obras enormes, como las dos rutas, que usted señalaba, y el aeropuerto, de la ciudad de Quito, pero además, yo creo que el tema, de la equidad social, no sé, cuántas obras, de esas, así monumentales, existen, hacia el comité del pueblo, y resulta que, si uno se pone a ver Quito, quiénes son los que madrugan, desde las 4, 5 de la mañana, trabajando en este país, quiénes son los que llegan, 5, 6, 7 de la noche, a sus casas, porque les cuesta, 2, 3 horas, movilizarse, los sectores populares, los trabajadores, la gente pobre, esos son los que generan, la riqueza, claro, estos pagan los impuestos, muchos impuestos, pero claro, porque la plata, las empresas, lo que lucran, es gracias al trabajo, de la clase obrera, gracias al trabajo, de los campesinos, de los pobladores, entonces, la equidad social, por lo menos, sean un poco democráticos, o sea, si uno se pone a ver, yo creo que, en términos de impuestos, si uno se pone a pensar, por la densidad, por la cantidad de casas, yo creo que la tola, algún rato, está de hacer investigación, por ejemplo, los machos, ¿cómo era la capital, el Ecuador, de Quito? La capital de Quito. La capital de Quito, paga más impuestos, que el Quito tenéis, ¿sí? Y las obras públicas, en la tola, son pobrísimas, las obras, de los sectores populares, ¿quiénes generan la riqueza, realmente, en este país? Obviamente, son los que menos, menos que ganan, en la formalidad, claro, no pagan impuesto a la renta, porque no llegan, ni siquiera, 10 mil, 11 mil dólares anuales, pero es la gente, que paga, la gente, genera el trabajo, que permite, que haya enormes fortunas, y barrios, con unas mansiones, impresionadas, la pobreza extrema, la riqueza, ya, que raya en el abuso, en la, que hace daño a la vista, y a ver, y muchos de estos, son grandes empresarios, a costa del trabajo ajeno, y a costa, muchos de estos, del propio estado ecuatoriano, grandes empresarios, contratistas, pero estos son los que después, quieren, o sea, el tema es, más, y más, y más, pero la, no se trata de buscar equidad, en este país, pensar en el Ecuador, es que eso no, no, es que eso no piensan, y ahora la pregunta es, cuatro años le tuvieron, un hijo pródigo de Cumbayá, de alcalde, ¿por qué no pidieron ahí, que les haga cantón? ¿Por qué no le pidieron, al señor Rodas, que les haga cantón? O que les haga las obras, que no les hizo. Porque a ustedes sí les hizo. Entonces, ahora, esto es un, un reclamo solamente, porque ustedes no le quieren ver, al señor alcalde. Señor alcalde, que les digo, no compartimos ciertas cosas. Como no compartimos, sus políticas, de, de mantener, una peatonización, del centro histórico, que no sirve para nada, que sirve para matarle, al centro histórico, porque, justamente el día lunes, que hay este, y todo lo demás, nos tuvieron a los padres de familia, del colegio de mis hijos, muriéndonos de frío, hasta que se presenten los guaguas, desde las tres de la tarde, hasta las ocho y media de la noche. ¿Y cuánta gente había? Cien personas, doscientas personas. cuando eso debería ser algo vivo, algo que esté ahí, ¿por qué? Porque ya no pasan carros. Sí, sí es cierto que hay que recuperar espacios públicos, pero pensando, pues no, haciendo a la loca, como hizo el señor Rodas. Y peor, cuando tiene miedo el que ahora anda besando suela gringa, se mete como hámster en una jaula, y no quiere salir, y tampoco nos deja nosotros disfrutar de la plaza grande. Entonces, ahí era de que pidan, pues, ahí era de que le vayan y le digan al señor Rodas, cuando esté en sano juicio, era de que le pidan, que les haga cantón, pues. Pero no, pues ahí sí, ese alcalde sí valía, porque era medio ojiverde, blanquito, supuestamente de la élite quiteña. Tanto así que ni siquiera conocía a Quito, y ganó con un discurso de que los esquiteños no somos suizos. Yo creo que pongas el tema geográfico, el tema geográfico político en el interno del país, yo creo que hay que cambiarlo, hay que estudiarlo, porque hay, claro, el Ecuador de hace siglos, por ejemplo, los consejos provinciales, yo no sé cuál era el criterio, capaz que tenía, debe haber habido algún criterio, cuando Velasco iba a crear los consejos provinciales. Pero además, las ciudades eran dispersas, ¿no? Pero hoy tiene usted una cantidad de cosas, ¿cómo es posible que Calderón sea una parroquia rural de Quito? Es la parroquia más, una de las parroquias más grandes de Quito, ¿no? Y de rural no tiene nada. Ahora ya no tiene nada. Sangolquí, por ejemplo. Es cantón, y tiene menos población, y mucho más recursos que Conocoto, Conocoto tiene muchísimas más, yo creo que hay que cambiar, pero no puede ser estas las lógicas, no sean solo lógicas de élites. Claro, o sea, no me gusta el alcalde, me hago cantomo. O lógicas, claro, como acá estamos, los ricachones, más plata para los unos, o sea, lo que hay que buscar es una equidad de las ciudades, del país. Claro, ¿cómo hacer que los barrios populares también tengan servicios, tengan buenas vías? Porque además son los que trabajan. Yo he visto casos concretos, un compañero de Guamaní para venir al norte a trabajar, tiene que demorarse dos horas en un bus. Es gravísimo lo que pierden en trabajo la gente pobre, porque obviamente no tienen vehículos. La pelocolandia, la clase media, sale a las siete, ocho de la mañana a trabajar. Los pobres madrugan, son los últimos en llegar a las casas, y comiendo en condiciones bien deplorables, porque sus salarios son básicos. O sea, el famoso sándwich, el famoso pan con cola, que era el sándwich de los trabajadores de la construcción. Es gente que come poco, come mal. Vive lejos, los costos son enormes. Hay que buscar equidades de otro tipo. No, claro, con este tipo de gobiernos, un incremento del salario, ¿cuánto? Cinco dólares. Seis dólares. Seis dólares. Oiga, pero lo que deberíamos estar discutiendo nosotros ahorita, y estos señores que quieren hacerse cantón, lo que deberían estar discutiendo es por qué el señor Yunda no hace una auditoría del señor Rudas, por ejemplo. Porque él, la señora Pavón, yo sé que está enfrentando un proceso judicial y todo lo demás, pero también, ¿por qué no hacen una auditoría del señor Baroja? Sería bueno que eso también, en un ejercicio democrático y de honestidad, digan, bueno, hagamos una auditoría de la gestión anterior. No, no, obviamente no se va a caer en lo mismo que hemos caído tres años, de que este caballero que está en Estados Unidos dándose la gran vida, y que le están adoctrinando bonito para que venga a decir que los malos de la película ahora son los venezolanos. Ya tengo 50 años y yo ya conozco cómo es la lógica de Estados Unidos, ¿no? Ya los malos eran, en la segunda guerra mundial, todas las películas los japoneses, luego eran los vietnamitas, después eran los, 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 ¿cómo se llama? Los soviéticos, ¿no? Y ahora ya son los venezolanos ya, y así los cubanos y todo lo demás. Los panameños, un tiempo cuando estaba el comandante Torrijos en el poder. Claro. Entonces, imagínense, ¿por qué no pedimos nosotros que hagan, que hagan una auditoría? Y no para que estén quejándose de que el otro no le ha dejado la mesa servida, por ejemplo, sino que en un ejercicio de que se manejó fondos públicos, o sea, hagan una auditoría, pues, ahí está, ya descubrieron una, un tremendo relajo con las bicicletas eléctricas, que están botadas ahí pudriéndose. ¿Qué? ¿Dónde está la Contraloría? Señor. Desaparecido, ¿no? Señor de la Torre, ¿cómo es? Celi de la Torre. Es que me acuerdo del sobrino y le pongo el apellido. Señor Celi de la Torre, ¿dónde está usted? O sea, creo que todavía sigue llorando porque le han quemado la Contraloría. Pero no se, no llore mucho, le dieron un buen edificio, el del Vies. Sí, el edificio del Vies, de ese Vies que quieren desaparecer. Es otro tema grave, que está discutido. Claro, o sea, ahora quieren desaparecer y pasar todas las funciones a la función privada. ¿Por qué será? Porque, porque es mal negocio. Claro, pues, porque los sacrificados banqueros van a coger esa plata y van a administrar de mejor manera. No, es un negociazo. Es un negociazo manejar el banco del Vies, del IES, perdón. Por eso quieren desaparecerle, pues. Eso deberíamos estar discutiendo. Estos caballeros que andan en las redes sociales tratando de denostar al que medio quiere sacar la cabeza. Pues ahí se inventan cosas y todo lo demás y que esto y el otro. ¿Qué será que se sientan? Por ejemplo, me encantaría que este caballero, por ejemplo, y que ya le van a identificar. ¿Por qué no le dice y le pide al doctor Tandazo, por ejemplo, discutamos, hablemos, debatamos? No sería más productivo para el debate público y para aprender más toda la ciudadanía que este caballero que se escuda en las redes sociales diga, quiero debatir con usted, doctor Tandazo o licenciado Rabascal, en vez de estar denostándoles a ellos, ¿por qué no debaten? Me encantaría ver eso. Porque es un ejercicio democrático, pues. Y otra cosa es bonito escribir en las redes sociales y mandar al pan. Claro, y ahí sí, o sea, mandas al pan, dejas en el colectivo y hacemos lo mismo que hacen los medios de comunicación grandotes. Lavar el cerebro a la gente. Entonces, hay cosas que deberíamos estar discutiendo y no estas barbaridades. que están ahora ahí. Quiero hacer referencia nada más y para ya terminarlo, si usted tiene algo más, Manuelito, pero yo quisiera hacer referencia a una entrevista que el señor Carlos Vera le hace a Carlos Luis Morales. Conocemos de esta forma que tiene el señor Vera, muy visceral de hacer sus entrevistas. pero a veces se le va también unas cosas. O sea, como hacer de menos a una mujer porque Carlos Luis Morales le da todo el poder a una señora y que él confía en esa persona y que él diga que no, que es imposible que una mujer pueda hacerse cargo de tantas cosas. A mí sí me preocupa. Me preocupa porque el discurso del presidente Moreno habla del acoso, ¿no? minimizando a la mujer y minimizando el acoso, diciendo que porque somos feos nos van a acusar de acoso. Pero si fuéramos guapitos, ojis verdes. Como él, como él. Como él, ¿no? Guapísimo como él. Ojis verdes. Claro, como él también tiene una hermosa mujer al lado. Entonces, me imagino que la señora Rociol le ha de haber acusado de acoso a cada rato. Claro. Si dice que a los feos... O sea, sí, estamos propensos. Pero minimizar eso, señor. Ya digo, ahí nomás. Ahí es el doctor Tandazo. Eso explicó cuerpos legales a nivel mundial sobre el tema del acoso. Que deberíamos aprender todos. Así como deberíamos aprender todos de que, por ejemplo, sin defenderle yo a una señora como la señora Vicuña, no me puedo poner yo a patalear porque le dan un año de prisión. Porque solamente a mí se me ocurrió de que yo puedo ponerle cadena perpetua. Hay leyes, estimados amigos. Hay leyes, hay procesos. Hay que cumplir con el derecho. Aquí han pasado muchos abogados y todos han ido diciendo lo mismo. Debido proceso. Debido proceso es cómo hacer leyes que sirvan para el conjunto, para todos. No específicamente a quien odio, a quien le quiero perseguir. La ley, el derecho, el debido proceso es igual justicia para todos. Iguales procedimientos, iguales sanciones para los mismos delitos, para todos los ecuatorianos. O sea, claro, porque yo le odio a Fulano de Tal, tengo que perseguirlo y decir lo que me da la gana. Todo lo que están haciendo hoy contra Correa es gravísimo. O sea, todo este manejo doloso. Lo que hicieron con la señora Estapabón. Entonces, claro, esta señora tiene un delito, cumplió la condena. Lo que le están dando. Es lo que dice la ley. Pero es que pueden darle desde dos meses a cuatro años. El juez decidió darle uno. Está en la ley. En el marco de la ley. Punto. Se acabó. No me gusta. Ah, no, es que no me gusta. Es que tiene que estar los cuatro años. Entonces hazte juez, pues, pana. No te hagas mala sangre. Hazte juez. Lo mismo ahora. Ya le desvistúan el famoso recibo de los seis mil dólares del préstamo de Correa. Y ahora dicen que la justicia está mañada. Que todavía hay rasgos correístas en la justicia. ¿Qué pasa con el tema Glass? ¿Cuántas pruebas tienen para decir que Glass es un convicto que está bien sentenciado? No hay ni una. Hasta ahora no encuentran los supuestos 14 millones que vinieron sobre Manila o en dos maletitas, decían. El otro día hacíamos el ejercicio en un instituto donde yo daba clases. Hacíamos el ejercicio de cortar papelitos y hacer como es, fajos de billetes. No creo que me entren en dos maletitas 14 millones. ¿Por qué no hay billetes de mil ni de 10 millones? No, o sea, no sé. Pero conozco hasta de 100, ¿no? Aquí en el Ecuador conocemos de 100. Creo que en Estados Unidos hay de 5 mil dólares, algo así. No creo, pero de todas maneras una. Pero lo peor es esto, Bra. O sea, de Glass no se encuentra nada. La señora fiscal fue directora de la UAFE. Unidad de Análisis Financiero. Ella debería tener todo, todas las pruebas. Pero no. Hace el zainete de botar unas cajas ahí en la sala que están en la audiencia. No hay nada. Concercación en mi nombre. Como 46 cajas están ahí. Las mismas cajas del fraude de Paz. Pero, a ver, ¿han encontrado dinero? Hoy, hoy mismo hablábamos con David Chávez y hacía él el símil del caso en el Perú. En el Perú se encontró ruta de dinero, se encontraron cuentas, aquí se mataron diciendo que la lista de Odebrecht no quieren entregar. ¿Cuál lista? El fiscal de Colombia dijo que no había lista. ¿Cuál lista? Pero no. Aquí querían un culpable y ahí le tienen. Hasta un colega periodista el que también estaba metido en el tema de Arroz Verde él dijo que por la fuerza de las circunstancias está detenido Jorge Glass. Por la fuerza de las circunstancias. No porque le hayan encontrado algo. Pero por ahí asomó una abogada a quien yo tengo o tenía respeto como profesional y dice que es inaudito que los ecuatorianos tengamos que ver dice a los a los prófugos cuando ellos tienen en caletas y en cuentas bancarias del dinero. ¿Dónde está? O sea, si conocen caletas si hay caletas informen pues digan o sea, todos queremos saber si estamos luchando contra la función por favor pero por favor digan no saben claro no es justo no es justo digo yo que cualquier persona diga pues ah no, es que debe tenerse en caletas y con el debe tenerse entonces ya juzguemos nomás entonces el día de mañana yo voy a decir por ejemplo debe ser que el señor es violador entonces metámosle preso además con el argumento presidencial porque es feo porque había además indicios entonces de Jorge Glass se están olvidando y hay un tema ahí de una injusticia total ni siquiera han hecho caso a las medidas cautelares entonces imagínense si el día de mañana ya no es el señor Glass ya no es Correa ya no es nada que es usted el acusado y a usted le inventan pruebas les recuerdo y muchos también me caerán que todavía no se resuelve el caso de la chica Karina del Pozo recuerden que hay pruebas de que uno de los detenidos es inocente y no quieren dar paso para que se para que pueda salir de la libertad de esta persona sin embargo ya saben todo lo que le pasó a esta persona dentro de la cárcel de comprobarse que él es inocente ¿quién le devuelve a esta persona los el tiempo que está detenido y todo lo que sufrió ahí adentro o sea está bien odiar a la gente digo yo es que es el derecho de cada uno ¿no? cada quien odia a quien le dé la gana pero eso llevarle a la vida pública yo creo que ya pues o sea ya yo creo que estamos ya rozando ya rozando la 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 ignorancia la demasiada ignorancia digo yo es que la ley de la selva no cada quien le dé la gana hagan lo que y con ese antecedente de que tenemos odio en este país todavía se le ocurre al señor Páez decir que va a venir al poste de armas pero si aquí porque le ven al no voy a decir los nombres de los equipos pero si le ven con la camiseta roja uno que es hincha del equipo blanco y se topa con uno del amarillo pero si solo por estar con las camisetas se pegan se matan y que vamos a portar armas en los estadios también no te gusta la sesión del árbitro desde arriba metes un tiro porque de esa irracionalidad es la que estamos precedidos ahora de la irracionalidad de que escuchamos que en Brasil por ejemplo un ministro dice que que chévere que ya las empleadas domésticas no puedan ir a Estados Unidos y que solo pueden quedarse en las playas de Brasil oímos eso y nos quedamos y acá hay uno que que quiere que quiere emular a Bolsonaro y que llega a Bolsoncito nomás si es Bolsoncito nomás si porque yo no creo que porque vaya a estar con la Biblia y todo lo demás emulando a la señora Añez o a la señora Añez tan democrática que se autoproclama con cinco diputados y con veinte militares y esa es la democracia lo que entienden como democracia y para esto del poste de armas vuelvo a repetir algo que he estado repitiendo toda la semana señores militares señores policías que fue un control de para portar armas un control para que al que le encuentren con armas le metan preso pues porque en este país no está probado el portal armas sin embargo vemos en pueblos de la costa que hay sepelios donde gente con revólver al cinto empiezan a disparar al aire y la pregunta es señores policías si van por esos lugares si se han dado una vueltita por si acaso digo yo porque eso si sale un manifestante y aquí le caen hasta cuando está soñado en el suelo y después hasta les condecoran por eso pero ya vimos el el video está circulando en las redes un sepelio con disparos al aire porque no va ahí la la policía el ejército hacer controles y retire esas armas esas armas que pueden servir para que delincuentes de la nacionalidad que sea asesinen a gente honrada a gente trabajadora a gente muy querida eso es trabajar por la seguridad trabajar por la seguridad es pedir los antecedentes penales a las personas que quieran migrar a nuestro país y que no vengan como vino a decir hoy en una en la radio fraterna de nuestro querido amigo Fabricio Vela el que se creía doctor y ha sido abogado pero terminó siendo policía el señor César Carrión que viene a decir que la culpa de que le hayan asesinado a Diana Carolina en Ibarra es culpa del EQ911 porque la llamada de auxilio ha recibido un civil y no un policía o sea señor Carrión con todo respeto o sea la cara de Gil que podamos tener nosotros para uso personal no para que usted nos la quiera ver estuvieron 90 minutos los policías siguiéndole al asesino cuando podían tranquilamente meterle un tiro aunque sea en la mano que tenía el cuchillo y no esperar que actúe pero usted le echa la culpa hoy al EQ911 EQ911 que ha sido premiado por todo hasta ha sido emulado por otros países pero claro ahora dicen que ustedes también quieren manejar el EQ911 pero si no pueden ni con lo que tienen y quieren hacerse cargo otra vez del tránsito dicen quieren hacerse cargo otra vez de la seguridad del EQ911 el tránsito era un negocio es un negocio enorme no sé si sea un negocio pero a ver era pero a ver si no pueden ni con lo que tienen y se mata el señor Carrión con el mismo discurso de que quitaron la institucionalidad a la policía señor Carrión ni armas tenían ni armas tenían y un personaje que es ministro que fue ministro del interior hasta hizo la compra de las glock que les dieron para equiparles porque ni armas tenían entonces sin defenderle al gobierno anterior ahí está el equipamiento ahí está el equipamiento de los supertucanos ahí está el equipamiento de todos los buses de esos chinos de todo lo que les han dado a ustedes sin embargo dicen que les han quitado la capacidad operativa pero cuando salimos en octubre no les faltó nada los camaroneros los pescadores siguen reclamando la marina no hace nada por defenderles a los pescadores pero para que se están volando los aviones gringuitos y dicen que están ellos controlando la pesca ilegal entonces quejesen con los gringos o lo otro o sea contratemos directamente a los gringos y hagamos que desaparezcan las fuentes armadas eso implicará muchísima plata de oro para el estado perdón por lo que voy a decir pero hay un hito que cuando ven las imágenes de Lenín Moreno con Trump tienen unos orgasmos múltiples pero ya pues o sea es demasiado es que es demasiado ven y dicen ay por fin estamos reunidos con el señor Trump Lucio Gutiérrez se reunió con Trump aquí por el por el Miss Universo y por eso le conoce a la señora Baki y ahora la Baki ya le va llevando a Moreno ¿para qué? para la pantomima cuarto de hora una entrevista aquí tantos problemas y sale Soldán arrogándose funciones porque el que tenía que informarse en el canciller a decir nunca hemos tenido tanta prosperidad como ahora ellos ellos claro porque sería bueno que se corren el país los orgasmos múltiples me parece muy es que claro pues oiga si se oís en las en las en las en las radios ay que es que es que ah por fin la diplomacia ha llegado al punto cúlmine ¿en qué podemos estar con nuestro socio comercial? y el del Ronald también no es que estaba en la mesa ah no sé es para solo para servir cafés como el señor de Itardo más o menos para eso no más sirven entonces si van a los Estados Unidos 15 minutos y se pasea tres días lo que hay que preguntarse es ¿cuánto le costará al país esa visita? ¿cuánto gastarán? ¿cuánto de mol tendrá la señora Rocío? entonces todas esas cosas son las que deberíamos estar preocupados chuta sí eso también es irse o sea porque vea qué chistoso ¿no? a Correa le están acusando por 6 mil dólares de un préstamo y va dejando aquí 2 millones 2 millones de dólares en 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 bien en bien en bien claro esto también me llegó a mí me dijeron y gracias Lupe Mañay me dijeron que ha ido a pedir asilo que apenas vuele ya rápido les reciban allá capaz es capaz es porque verán que se nos viene una una y buena pero estamos nosotros peleando por otras peleando por quien va en la papeleta todavía ni al CNL pueden reconocer ni plata le dan para las elecciones y ya están viendo que quieren hacer y y y victimizándose para hacerse los ay vean como lucho por el pueblo o sea a usted también creo que le ha dado los orgasmos múltiples por verle a Trump ahí con el con el Enin Moreno bueno con eso terminamos porque tengo que ir a calificar exámenes de suambritos también que a quienes hay que preparar para que no se dejen engañar como a nosotros nos engañaron alguna vez la verdad es que si duele ver que nuestra juventud a pesar de que a mí realmente me sorprendió en octubre que salgan con esa vemencia a reclamar sus derechos y que fue aplacada por una represión brutal que ahora no quiere ser ni reconocida por la ministra condos digo por la ministra romo es que me pasaron un meme y ustedes sabrán disculpar entonces no sé si se ni diga eso vaya a comer de algún chino después se vaya a quedar el para fines prácticos marido y la para fines prácticos suegra que anda en México de diplomática se vayan a quedar veodos muchísimas gracias y buenas noches a todos esto ha sido ciudadanía en resistencia este día de hoy quien no tenga genes revolucionarios quien no tenga sangre revolucionaria quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución no los queremos no los necesitamos es Ecuador amazónico es de siempre y hacia siempre viva la paz el Ecuador ha decidido un nuevo país las viejas estructuras han sido derrotadas